Hola, ¿cómo están? Sí me ven, ¿verdad? ¿Cómo andan? Yo estoy acá con el sol este hermoso, precioso. Ay, disfrutando de esta hermosa... Hola, y yéndome a desayunar. Esto es mi rutina matutina. Siempre tengo mi rutina matutina. Es una manera de estructurarte cuando vivís nómada. Me encanta porque hay gente que no entiende. No entiende lo que es vivir nómada. Porque no entiende lo que es vivir moviéndote, moviéndote. O sea, cambiando de escena. Sabiendo que las escenas son parte de la película. O sea, que yo hoy estoy acá y la semana que viene también. Pero la otra voy a estar en Janiá. Me voy a ir a un hotel lindo con playa. O por lo menos cerca de la playa. Me voy a hacer vida de playa. Después de ahí me voy a ir a... Me voy a tomar el barco para irme a Estambul. Me voy a Estambul. Me voy a la casa de la abogada. Ya me encuentro con gente que conozco ya. Y cambio de energía, cambio de lugar. Lo que pasa es que ustedes, los que creen eso, lo entienden. Que lo entienden. O sea, yo era una Argentina. Siempre son argentinos. El comentario nunca viene de otro país. Se lo juro. Cuando es negativo, jamás. Es Uruguay o Argentina. No hay otro. Porque son países donde se cultiva muchísimo la envidia. Es parte de la cultura. Fomentar la envidia. En vez de la admiración, el amor y el respeto y el cariño entre todos. Es la envidia. Entonces, básicamente... Me comenta. No sé realmente qué te puede gustar. Hace todo calor en donde vos estás caminando. No sé. Algo así como si estuviera transpirando. O no sé qué. Bueno, sí, obvio. Estoy transpirando porque vuelvo del gimnasio y voy al gimnasio. ¿Por qué? Porque el gimnasio es mi ejercicio. Es mi doctor. Es mi médico el ejercicio. Es mi medicación. Hay gente que tiene 20.000 medicaciones que toma para la presión. Para el colesterol. Para esto, para el otro. Yo no. Yo tomo gimnasio. Y no lo puede entender. No puede entender lo que es decir en un momento de tu vida, que fue cuando murió mi mamá y me di cuenta la vida, lo corta que es. Voy a ser lo que amo. Y no puede ser algo tan fuera del colectivo, digamos, de lo que desea el colectivo, porque mucha gente lo está haciendo y aparte mucha gente lo desea hacer. Lo que pasa es que tenés que tener los huevos para hacerlo. O sea, tenés que ser una persona de agallas. Tenés que confiar en Dios. Yo creo que estoy sostenida por la luz. Y me siento sostenida. Entonces, yo ya cría a mi hija, que tiene 35 años. Ya estuve casada muchos años. Ya tuve mi casita, mi... Yo, ahora, lo que tengo que hacer es disfrutar cada segundo de mi existencia y ayudar al mundo. Pasar toda mi información y todo lo que aprendí. Eso es todo lo que tengo que hacer. Trabajo. Por supuesto, tengo trabajo. Pero no lo necesitaría. Podría dejar de trabajar. Si quisiera. Pero no. Porque para mí una persona que no trabaja, que no tiene una motivación, algo que la apasione, porque tu trabajo tiene que ser una pasión, es un ente en el mundo. O sea, yo siento que hay muchísima gente que es como un ente en el mundo. Solamente están respirando aire. O sea, no traen nada positivo. ¿Sabe cuánta gente está depresiva en este planeta? Muchas. Muchísima gente está deprimida. Es el drama social más grande. Y el problema más grande de la depresión es que no es solamente el depresivo el que sufre. El que lo rodea sufre más. Es lo mismo que el cigarrillo. O sea, yo me tengo que estar tragando las fumadoras imbéciles estos que se odian a sí mismos y a mí me hace mal. Me hace mal a mis bronquios. Yo lo siento. O sea, la depresión es un mal que está destruyendo la humanidad. Vos podés hacer lo que quieras con un depresivo. Le podés dar todo el amor del mundo. Le podés dar toda tu atención. Le podés dar todo. Y va a seguir depresivo. Porque la depresión, para mí, es una decisión. Y lo pueden decir todos los psiquiatras o los que quieran, que es un problema de imbalance químico. Miren, yo tengo pacientes que las he mandado a medicación porque ya no sabía más qué hacer con esa maldita depresión que las tiene apoderados y no se curaban con la medicación. Siguen igual. Siguen igual. O sea, es una manera de ser. La depresión es una manera de ver la vida. Por ejemplo, como ese imbécil que dice ¡Ay! Estás caminando y estás transpirado. Ella está mirando que estoy transpirada o que hace calor. Porque para ella lo más importante de su vida es estar fresquita en su casita tomando mate. ¿Ok? Y no puede ver esto que les voy a mostrar. No puede decir, mira, esta mujer estuvo en Turquía, en Atenas, en una isla hermosa como Milos. estuvo en todas las playas preciosas, se fue a todos los tours. Ahora se viene, se está viviendo un tiempito en Creta como cuando tenía 29 años. Vive en este lugar hermoso. Tiene todo el tiempo esta mirada hermosa del puerto. Se va a desayunar riquísimo. Un lugar que tiene cosas veganas impresionantes, espectacular, tiene una misión de vida. Gente que se ayuda por sus palabras, el dinero para hacerlo. Es una mujer súper bien cuidada, atractiva, o sea, con energía. No, ella ve nada más que tengo calor. Ese es el drama del depresivo. El depresivo solo ve lo malo. Solo ve lo incómodo. Porque el depresivo está totalmente sometido a su cuerpo. Y el cuerpo, como es una máquina de pedirte cosas, te pide, te pide, te pide, está sometido. Ay, que esto, que feo. Por ejemplo, ahora en este momento hace calor. Hoy hace calor y cuando vos, yo vengo caminando, no sé si ven, va subiendo, por eso estoy agitada. Es como una subida, ¿no? Es como cuando haces gimnasia y en subida, ¿no? Y eso me agita y encima hace calor. Pero yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en el rico cappuccino que me voy a tomar fresco que tomo fredo cappuccino con leche de almendra, de avena. En el live que voy a hacer, bien de qué voy a hablar porque este es nada más que el preámbulo. Estaba pensando de decirles que disfruten ahora de todos los lives que estoy haciendo porque cuando llegue a Rosarito no voy a hacer eso. No voy a estar haciendo todo el día eso. Voy a hacer como de nuevo, voy a volver a una vez por semana porque me tengo que ocupar de la construcción. Estoy pensando en varias cosas. Tengo que armar el negocio ese antes de que lo arme. Tengo que armar el website. Tengo que dedicarme a muchas cosas. Así que no voy a estar dedicándome a esto. Ahora como estoy como de vacaciones porque tengo para mí es como vacaciones aunque trabajé. Entonces sí me dedico también a ustedes a compartirles el lugar para aquellas personas que en su mente piensan que jamás pueden lograr nada porque ese es otro de los cerebros de los depresivos. No creen en sí mismos y no creen que nada es posible. Creen que todo lo que le pasa a la gente le pasa a la gente. O sea, todo eso le pasa nada más que al otro. A mí no. Y por eso lo odio, lo envidio y lo quiero destruir. Voy a asesunar y cuando tenga el cafecito les hablo.